¡Suscríbete al canal! Buen día Javier, equipo, gracias por dialogar esta mañana y un gusto estar en contacto con ustedes. Muy bien, bueno, para mañana está convocada la sesión a las 13 horas en Cámara de Diputados por parte del titular Sergio Massa, pero ahí surge, digamos, una cuestión deliberativa, porque ha sido convocada una sesión virtual, y sin embargo, juntos por el cambio, dice que no corresponde y que ellos van a hacer acto presencial. ¿Ustedes qué posición han tomado al respecto, Topo? Bueno, lo primero, si me permitís, es destacar lo importante que se va a discutir mañana. Mañana vamos a trabajar en un régimen que pretende, y creo que vamos a lograr, endurecer las sanciones a quienes realizan pesca ilegal en el mar argentino. Esto es muy importante y además es en defensa del interés nacional, de la producción argentina, para evitar que se depreden nuestros recursos. Y en segundo lugar, un tema que es fundamental, que es la ley de emergencia turística. Ustedes saben que es el sector quizás más castigado por los efectos que a nivel global está generando la pandemia. En ese marco, la discusión acerca de la modalidad del funcionamiento es una discusión legítima. La modalidad que se podría efectivizar es la actualmente vigente, la que venía estando actualmente vigente hasta ahora, que es mixta. Porque hasta ahora nosotros hemos venido trabajando de forma mixta. De manera que no veo ningún tipo de inconveniente en que si las condiciones que los médicos de la Cámara de Diputados y las autoridades sanitarias aprueban coinciden con los requisitos en materia de distanciamiento social, algunos diputados o diputadas, como hasta ahora venimos haciéndolo, estén físicamente, y otros estemos, como va a ser mi caso, por la vía remota. O en cualquier caso, si hay una discusión en torno al tema, me parece que es un tema instrumental y no le veo demasiada conflictividad detrás. Creo que dialogando se van a llegar entendimientos y en este caso hay una responsabilidad importante para lograrlo por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación que tienen que generar las condiciones para que haya acuerdo en esto. Lo importante es lo de fondo. Los dos temas que vamos a tratar y que seguramente aprobaremos. Bien, bien. Interesante entonces, Topo. Y hay dos temas que seguramente también van a ser urticantes en cuanto al debate público que se está dando que van a llegar pronto a diputados, ¿no es cierto? Uno de ellos es la reforma judicial, la mal llamada reforma judicial, porque en realidad el nombre es el de competencias de los tribunales federales, ¿no es cierto? Satura media sanción de Senado y el impuesto a la riqueza, que va a ser presentado por el bloque del Frente de Todos en las próximas horas en diputados. ¿Qué posiciones tienen ustedes al respecto de esos dos temas, Topo? Sobre el tema de la reforma judicial no hay ninguna posibilidad de que sea prudente diputado. A lo mejor, ¿qué puede hacer el gobierno, o en particular las autoridades de la Cámara de Diputados, en no pretender tratar bajo presión un tema que se ha acelerado demasiado, con demasiadas diferencias incluso entre los propios miembros de la coalición gobernante? Primero, sería bueno que haya acuerdos acerca de qué quieren hacer y qué no. Yo lo he escuchado al presidente de la Cámara de Diputados hablando de una serie de capítulos que servirían para mejorar la justicia, pero que no están en ese proyecto. Incluso algunos hablan de reforma de la justicia, otros, como vos bien decís, simplemente de un cambio estrictamente organizativo. Pero independientemente de eso, no hay condiciones, hoy, desde el punto de vista de los apoyos, para tratar y aprobar la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Respecto del impuesto o la contribución por única vez a las grandes fortunas, hace tiempo que yo he venido diciendo que, si eso iba a agravar a la clase media, nos íbamos a oponer. Bueno, no es eso. En algún momento circularon algunos borradores que decían que iba a ser un tributo que pagaban lo que tenían una casa y un auto. Eso no era conveniente. Esto es otra cosa. Es a las grandes, pero a las muy grandes fortunas. Y a mí me parece que hay que discutirlo, hay que analizarlo, pero en principio un enfoque solidario es correcto para el tiempo que vive la Argentina. Y a su vez he planteado en más de una oportunidad la necesidad que en este tipo de tributos, en este tipo de esfuerzos, además de las finalidades como el financiamiento de la salud y algunos otros gastos corrientes, tiene que haber en algún momento una señal fuerte a favor de la clase media trabajadora y de las pymes, las que generan el empleo genuino, el empleo con capacidad de generar un aumento del consumo y de la producción. Y eso probablemente va a estar parte de la finalidad. Así que si se cumplen esas condiciones, tengo una inclinación a tratarlo y analizarlo de manera constructiva y no me parece mal que se haga por única vez. Topo, ¿cómo estás? Felipe Ficina te habla. Tengo una pregunta con lo que decías de la reforma judicial y por ahí inclusive de este impuesto a las grandes riquezas. Vos notás, creo que todos lo notamos, pero está bueno que lo analicemos por ahí, que quienes hacen lobby en contra de ciertos proyectos de ley, como lo de Vicentín también, siempre son los mismos. Siempre son los mismos, siempre son los mismos por ahí a los grandes grupos concentrados. No, nada que ver. No, nada que ver, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensás vos de dolarizar las deudas en pesos a los grupos especulativos que, abro comillas y cito textual a Carlos Heller, los grupos que vinieron a hacer especulación financiera con el carry trade durante el gobierno de Macri, cierro comillas? ¿Qué pensás vos de eso, de ese proyecto? ¿De pagarle en dólares a fondos especulativos, abro comillas, que vinieron, abro comillas de Carlos Heller, que vinieron en la época de Macri a hacer carry trade con la especulación financiera? ¿Qué pensás vos? No, eso es la mano y habría que ver por ahí. Eso, no, pero digo, eso se puede faltar. Perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa. ¿Sabés quién impulsó e hizo apoyar con el cuchillo entre los dientes esa ley y apenas nos ganó por cuatro votos, porque nosotros trabajamos en contra, el Poder Ejecutivo Nacional y todo el Frente de Todos? Todos, incluso con disidencias adentro, terminaron haciendo votar a todos, aún a los que no querían votarlo. Entonces, a mí, no me vengan a correr con la vaina de que los grupos están a favor de una cosa, de otra, no. A mí, no me vengan a correr con la vaina. Menos aún, me va a correr con la vaina la mitad del Frente de Todos, que cuando yo enfrente a Macri y a Vidal, ellos hacían cola en la comparsa para sacarse fotos con Vidal y con Macri en la provincia de Buenos Aires. Menos aún, los que se subieron al avión para ir a Davos y festejar con Macri, que los nominaban como los futuros candidatos a presidente del peronismo. Así que a mí, con esa no. A otros sí, a mí no. No, Topo, pero yo lo que digo es que siempre, y entiendo lo que vos planteás. Sí, sí, pero hablo con otros eso, conmigo no, conmigo no. Con otro háblalo, conmigo no, porque yo no me muevo con esa lógica. A mí no me van a correr con la vaina como corren a la derecha. A mí no. Y explíqueme por qué el gobierno insistió y se puso el cuchillo entre los dientes para sacar, con malas prácticas, con una táctica legislativa sucia, un proyecto de ley que beneficia a los grandes especuladores de la época de Macri, que son los fondos PINCO y otros más. O sea, pagarles dólares, una deuda en peso, una vergüenza, es indigno de un gobierno popular. Así que a mí, con esa no me van a correr. A otros sí, a mí no. Dice un Topo, ¿qué objetan ustedes particularmente de la reforma judicial? Que vuelvo a insistir, el nombre no es ese, ¿no? Es el de las competencias de los tribunales. Sí, fíjate vos lo llamativo, que Massa está hablando de que la reforma debería agilizar la respuesta frente a los delitos, tener juicios por jurado, cosa que me parece a mí que es una objeción de fondo, porque la reforma judicial no habla de eso para nada, habla de la reforma de la justicia federal. Entonces, algunos lo objetan de manera elegante, como Massa, y otros lo objetamos nosotros no en cuanto al contenido, que sí seguramente habrá para discutir, sino que también importa el contexto. ¿Le conviene al gobierno nacional sacar una reforma judicial en un contexto donde hoy no hay diálogo con todo el arco político? ¿O se creen que una reforma de carácter trascendente como la reforma judicial se tiene que aprobar por un voto más? Ahora, lo que yo objeto es el modo en que debe generarse un consenso en torno a un arreglo institucional que debe ser persistente en el tiempo, no que debe ser aprobado con uno o dos votos más. Y si esto no se entiende, y si no se mira en perspectiva, o en retrospectiva, qué ha pasado con los arreglos institucionales que no se logran con los consensos de estos dos, será malo para la Argentina y será malo para el gobierno también. En ningún caso van a encontrar en nosotros una oposición obstruccionista, al contrario. Pero sí, por supuesto, tenemos posiciones bien tomadas. Quiero aclararlo de Vicentín, porque ustedes saben que el proyecto para expropiar Vicentín Vicentín tenía una cláusula, artículo 3, que indicaba que el Estado Nacional se iba a endeudar en dólares para comprar Vicentín. Es decir, que nosotros íbamos a endeudarnos para pagarle a Vicentín en dólares. Eso quería el gobierno de frente de todos, que aprobáramos una ley en cuyo artículo 3 decía que nos íbamos a endeudar en moneda extranjera en dólares para pagarlo. ¿Saben cuánto se pagaba en ese momento si pedíamos una deuda en dólares? No menos de 15% en dólares. Así que yo me alegro de que el gobierno haya tomado la decisión que tomó no pagarle a Vicentín endeudándonos nosotros en dólares. Creo que el tema hay que discutirlo. La política argentina requiere tener posiciones políticas y ideológicas muy claras, pero también trabajar en el análisis fino de los proyectos, para que nadie nos lleve a una discusión equivocada y podamos encontrar los puntos virtuosos de complementación entre las distintas divisiones de los distintos sectores políticos de la Argentina. Hoy la Cámara de Diputados de la Nación refleja una relación de fuerzas que es el producto de las dos elecciones anteriores. No es el capricho de nadie. Hay una conformación que no le da la mayoría estricta a nadie y hay que forzarse por lograr acuerdos. Simplemente eso. Alejandro Topo Rodríguez, gracias por estos minutos que nos ha brindado. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias.